Hermanas, hermanos y hermanas en Cristo, Gracias y paz a ustedes del Dios nuestro Señor Jesucristo. Hoy seguramente es el Domingo de la Transfiguración, lo que significa que hemos llegado al final de la temporada de la Iglesia llamada Epifinía, la temporada dedicada a hacer esta pregunta central. ¿Quién es Jesús? La Epifinía comenzó con el bautismo de Jesús. En Lucas capítulo 3, Jesús va a Juan el Bautista, quien le batiza en el río Jordán. Cuando los cielos se abren y Dios dice, Tú eres mi Hijo, el Amado, en quien tengo complacencia. Es una expresión profundamente personal e íntima entre Dios y Jesús. Solamente Jesús llega a escuchar estas palabras. Y también nosotros que estamos invitados a escuchar la conversación. No mucho después, Jesús hace un viaje a su ciudad natal, donde predica un sermón en el que da su definición de quién Él es. Aquel a quien Dios ha ungido o escogido para llevar la buena noticia a los pobres, liberar a los cautivos, dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. Por supuesto, es una cosa de decir, Esto es lo que soy. Y es otra muy distinta, vivirlo realmente. Entonces, creo que es mejor que ustedes deciden, si es cierto, tú decides por ti mismo. Escuchamos las cuentas de Lucas. Después de Nazaret, cuenta historias sobre cómo Jesús echó fuera demonios y fiebres, limpió a un leproso, y sanó a un paralítico y a un hombre con una mano seca. Sanó al siervo de un gentil y levantó de entre los muertos al hijo de una viuda. Calmó una tormenta y resucitó a una niña de entre los muertos. Perdonó los pecados y amó a sus discípulos. Él contaba palabras y enseñaba por donde quiera que iba y a todo el que estaba dispuesto a escuchar. Tanto las que hacía libres a los hombres para ser bendecidos, como las cosas que eran difíciles de oír. Acerca la miseria de los ricos, amando a tu enemigo y tomando tu cruz. Y luego envió a sus discípulos para que fueran y hicieran lo mismo. A Lucas le tomó cuatro o cinco capítulos para explicar esto. Y para mí, solo unos minutos. De todo modo, eso nos lleva a Lucas capítulo 9. De vuelta a la pregunta original de Lucas. El rey Herodes ya había decapitado a Juan el Bautista. Y cuando oye hablar de Jesús, se pregunta, ¿Quién es este Jesús? Herodes concluye que Jesús es en realidad Juan resucitado de entre los muertos. Luego, Jesús alimenta a los cinco mil. Y de una vez, cuando Jesús y sus discípulos pueden relajarse y comen su propia comida, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿Qué habían estado mezclando con la multitud mientras destruían toda la comida? ¿Qué dice la gente de quién soy yo? Los discípulos respondían, Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, o uno de los profetas de la antigüedad. Entonces Jesús pregunta, ¿Y ustedes? ¿Qué dicen de quién yo soy? Pedro responde, Pues tú eres el Mesías de Dios. Si bien Pedro no estaba equivocado, Jesús no está tan entusiasmado con la respuesta de Pedro, ya que les dice, No les digan eso a la gente. Ahora, ¿Por qué diría Jesús eso? Pues yo sospecho porque cuando las personas como Pedro escuchan la palabra Mesías, piensan en el Rey David y sus conquistas y su gloria, no sufriendo y cargando la cruz, que es exactamente lo que Jesús les dice a los discípulos que va a suceder. Ahora, al ver su angustia y su confusión, Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a una montaña donde se transfigura. Jesús resplandace en toda su gloria, que está por venir. Aparecen Moisés y Elías, muy probablemente para alentar a Jesús antes de su viaje a Jerusalén, a la cruz. Después de todo, ambos saben algo sobre persecución, pruebas y tribulaciones. Y luego, en medio de todo eso, una nube desciendo sobre todos ellos y desde esa nube escuchamos la voz de Dios, respondiendo definitivamente a la pregunta, este es mi hijo, mi elegido intencionalmente. En este punto, esa respuesta nos sorprende, dado que las palabras y los hechos de Jesús han eclipsado Moisés, el gran maestro, y Elías, el gran profeta. Jesús solo podía ser Dios vestido de carne humana. Pero lo que me molesta es lo que Dios dice a continuación. Escúchalo. Nota, Dios no dice, obedécele. Jesús no vino a traer liberación a los cautivos, a dejar libres a los oprimidos por el pecado, solamente a ser los esclavos de Dios. La obediencia es para los esclavos. Escuchando, haciendo caso, interiorizando lo que Jesús dice y hace, y luego ir y vivirlo como discípulos es lo que hemos sido llamados en nuestro propio batismo. Este es la vida para la cual hemos sido salvos. Al mismo tiempo, escuchar a Dios en Jesús es una de las mayores luchas para todos los discípulos. En primer lugar, hay tantos que toman la cabeza, cada uno de los cuales exige nuestra atención inmediata y sin distracciones como padres, hijos, conyugues, jefes, anunciantes en televisión, radio o internet, personalidades de la noticia, personantes influentes en las redes sociales o, por supuesto, fiscales, políticos y, sí, pregadores también. Pero hablaré más sobre estos tres en los últimos miércoles de Ceniza. Segundo, hay cosas que Jesús dice que en varios momentos yo no quiero escuchar. En este momento, no quiero escuchar que debo amar a mi enemigo. Lena, mi amiga de correspondencia ucraniana de la escuela secundaria. Su esposo e hijos están a salvo en el oeste de Ucrania. Sin embargo, su hermana menor, Lera, su esposo y sus suegros están acurrados en el sótano de su casa en Kiev, escuchando explosiones de bombas y disparos, temiendo por sus vidas. Ahora, si amar a Putin significa ponerlo a él y a su familia en un sótano de Moscú, no en un bunker en las profundidades del Kremlin, sino en su simple sótano residencial que no podría sobrevivir a la explosión de una bomba para que sepa por lo que está haciendo pasar a la gente real y lo que se siente al temar por su vida y la de su familia, entonces, escríbeme. Pero, cuando tomo las palabras de Jesús como en total, no creo que sea eso lo que Jesús tenía en mente más que cuando Pedro le cortó la oreja derecha al esclavo del sumo sacerdote en el jardín de Getsemaní. Como dijo Jesús, este es el poder de las tinieblas. Como discípulos, hemos sido llamados a vivir en la luz, no en la oscuridad. Sin embargo, aunque el espíritu esté dispuesto, la carne es débil. Clama venganza y muestra de poder para ocultar cualquier atisbo de debilidad o vulnerabilidad. La carne humana no está interesada en tomar su cruz. Caminar a la luz exige una nueva forma de vida con un nuevo conjunto de prioridades, valores y perspectivas. Llama al arrepentimiento. El tiempo de la epifenía nos ha mostrado quién es Jesús, el Hijo de Dios que resplandece con la luz de la gloria de Dios, una luz que revela nuestro lado oscuro. Al mismo tiempo, Jesús no vino al mundo para condenarnos, sino para redimirnos, para ponernos en un camino nuevo. Para caminar por ese nuevo camino, necesitamos arrepentirnos. Afortunadamente, la temporada de cuaresma que llega junto después de la temporada de epifenía está lista para ayudarnos a hacer precisamente eso. Pero antes de que podemos recorrer ese camino, primero debemos conocer la luz y el amor de Dios en medio de nosotros a través de Jesús. Hemos sido bendecidos con el ejemplo de Jesús para revelarnos la plenitud de la gracia y misericordia de Dios en palabra y obra. Y al hacerlo, se nos ha dado un farro para seguir en medio de la oscuridad, una voz que clama por encima del estrueno y la cacofonía de la vida con todo su tentadora belleza y seductora brutalidad que aviva a la voz fuerte y distrae dentro de nuestra carne que pide ojo por ojo y diente por diente ante tentaciones tan seductoras la voz suave del Jesús nos llama y Dios dice este es mi hijo mi elegido escúchale a él amén de la voz de la voz Gracias por ver el video